Hola a todos Les saluda Gaming ASMR Y estamos una vez mas Aquí en Minecraft Donde nos quedamos la vez pasada Estábamos explorando un poco Esta cueva Yo venía ocupado a hacer antorcha si no me equivoco Porque ya no tengo Ok Esto no lo ocupo Vamos a estar aquí Perfecto Y bueno en el capitulo anterior Habia dicho que Iba a ir a empezar a buscar la superficie Para mas o menos Empezar a construir Lo que vendría siendo este Nuestra Nuestra casa Por decirlo de alguna forma Me cuesta bastante a mi ver una cueva Y no explorarla Siempre que veo Que Que se profundiza mas Es para mi Muy muy difícil Simplemente dejarla Una araña Una araña Ok Pero vamos a ver Más o menos Tenemos Hierro Tenemos oro La verdad que Salimos con bastante De aquí No estuvo tan mal La exploración Bueno el día Bueno primero No se si Algunos de ustedes saben Pero He tenido la oportunidad De De comentarlo Con algunos Con los que he estado hablando En mis videos anteriores Estos videos Que ustedes ven Son pre grabados Osea yo Por ejemplo Este video Yo lo estoy grabando El día Lunes 13 de julio Y bueno Saldra En el canal Algún día En lo que va De la semana Tal vez El viernes Por ahi No se Entonces Simplemente Para que sepan Cuando Dejan un comentario Haciendo Pues Alguna sugerencia O algo Si en el video Siguiente Al que ustedes Comentaron Pues Yo tal vez No No comento O no Hablo Sobre El comentario Que ustedes Dejaron Es porque Bueno Como les digo Son pre grabados Pero apenas Yo haga Los Los próximos Si tomar en cuenta Los comentarios Que ustedes Dejan Porque como les digo En los comentarios Es la Mejor forma Para interactuar Entre ustedes Y yo Así que Simplemente Para que tengan En cuenta Eso No es No es porque Los Este Ignorando Ni mucho Menos Jamás Y También Bueno Bastante Bastante Más que feliz Estoy un poco Sorprendido Ya que Como les digo Al día De hoy El día 13 de julio Tengo Tengo 40 Suscriptores Este Me parece Una cifra Bastante Bastante Sorprendente Sino que 40 Personas Hayan Tomado La decisión De suscribirse A mi canal Que les haya gustado Lo suficiente Lo que yo Esté haciendo Como para Pues Tomar de su tiempo ¿Verdad? Para Suscribirse Y Y ver Algunos de mis Videos De verdad Que Muchas gracias En serio Espero Seguir mejorando Poco a poco Ir aprendiendo Y Y bueno Mejorando La calidad De los videos Treyendo Más variedad Y Tal vez Interactuar Más Con todos En fin Me gustaría No sé Que piensan Me gustaría En los comentarios Que me Dejaran Saber Me gustaría Pues Mostrar Un poco De apreciación A los A los que me Han A los que se han Suscrito Hacer algún Tipo de No sé Tal vez Una Un tipo Concurso No sé Es algo bien Sencillo Tal vez Regalarles A alguien Una Una gift card No sé De 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 Alguna tienda O De iTunes Si tienen Iphone O No sé No sé Puede ser Una Tarjeta De Steam Por si Ustedes Bueno si están Viendo esto No sé si les gustan Los videojuegos Pero En computadora Para comprar Con Steam No sé De 10 dólares 20 dólares O De Playstation Network También Una Una gift card De Playstation O de Xbox En fin Es simplemente Una idea Que 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 Tengo Para Simplemente Mostrar Un poquito De De Apreciación Como les digo Y Darles algo No No sé Cómo Cómo Lo vean Pero Háganmelo saber En los comentarios Por favor Para ver Qué podemos hacer Bueno Aquí vamos Ya A buscar La superficie No sé Qué tan oscuro Vean Ustedes Esto Pero Ahí está Un poco Más de luz Espero No me caiga Agua Ni Lava Ni Nada Por el estilo Aquí Porque estaríamos En graves Problemas Vamos a eliminar Para Que puedan Ver Mejor Ok Vamos a ver En qué Profundidad Estamos Estamos En Ok Creo que ya Falta poco Para salir He estado Jugando Minecraft En En Playstation Entonces Estoy un poquito Confundido Ok Nada de tierra Todavía Pero ya Presiento Que estamos Cerca De algo Bueno Nunca 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 Es malo Tener Hierro De más Así que Bueno Vamos Por el Hierro Me gustaría Encontrar Diamante Pero para Encontrar Diamante Definitivamente Sería Bastante Bastante Aburrido Hacer Los que Vean Un video De mi Recolectando Diamante Vamos A Piedra No Tengo Bastante Piedra Ok Continuemos Ascendiendo Ok Ya Hay señales De Hay señales De tierra Por aquí Listo Salimos Ok Es de noche Vamos Tenemos cama Si Si tenemos cama Perfecto Vamos a poner Nuestra camita Aquí Para que se haga De día Ya que no Ando como Con Ganas De Pelear Con Zombies Ni Esqueletos Ni frutas Ni nada De eso Ok Ahora Nuestra Misión En este momento Vendría siendo Encontrar Un lugar Más o menos No sé Plano Tal vez O No sé Que se vea Como Llamativo Como para Empezar a crear Esto Esto es Esqueleto Una araña Nunca he visto Esto He visto Esqueletos He visto Zombies En esqueletos Ok Otro Ok Listo Vamos a ver Ok Vamos a dejar Este video Hasta aquí Eh Los videos No los hago Muy Largos Porque bueno No sé La verdad Si les gusta Los videos Largos Siempre intento Hacerlos Pues De tal vez 10 minutos 11 Así que bueno Dejémoslo Por acá Y nos vemos En el próximo Video Recuerden Si les Pareció Agradable El video Si los Relajó Un poco Si les gustó Recuerden Un like Dejen sus comentarios Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Que descansen